Uno de los implicados a través de la Iglesia Católica se entregó al Ministerio Público y a los investigadores allá en la provincia de Peravia, prácticamente en Maní, informarle que en la noche de ayer fue apresado Steven Mirciades Ruiz González, alia Quiquito, aquí en La Ciénega, por una unidad de acción rápida, quien trabajaba en colaboración con otros investigadores. Y este también está señalado como lo que participó en la muerte de nuestro coronel. Informarle también de forma concreta que se tiene una pistola Glob, que al ser analizada por la Policía Científica nuestra, coincide con los casquillos calibre 45 recuperado en la escena de los hechos de ayer. Las investigaciones avanzan, inmediatamente nosotros tengamos más informaciones, que nos vayan suministrando nuestros investigadores, pues nosotros de esa misma manera se la haremos de conocimiento público. ¿La pistola estaba en manos del que se entregó? No, la pistola fue entregada de manera voluntaria por unos familiares de Rafael Antonio Díaz, alias Buche, el que se entregó allá en Baní. En el caso de la inspección de los puntos de droga, explica esa parte, ¿qué tipo de inspección, qué es lo que se hacía? Porque como que suena extraño el tema inspección, ¿o se trató de decir otra cosa? No, nosotros entendemos, yo no he hablado todavía con mi general Brown, pero entendemos que él quiso decir otra cosa. Él se refería a los levantamientos de inteligencia que se hacen previo a una intervención en un punto de droga, o en una intervención policial cualquiera, siempre se hace un levantamiento de inteligencia. Dentro de ese levantamiento de inteligencia, ustedes saben que hay que supervisar el área donde se va a desempeñar la operación. Creo, entiendo, la lógica policial a mí me indica que él quiso referirse a eso. ¿Ciertamente andaba el coronel solo en esa inspección? No, andaba, estaba acompañado de otro oficial. ¿Se sabe quién son esos oficiales al momento de...? No, esas son de las... vamos a esperar. Yo como les dije anteriormente, las investigaciones todavía no tienen ni siquiera 24 horas de haberse cometido el hecho. Y nosotros estamos trabajando en coordinación con el Ministerio Público de Baní. ¿Y por qué andaba sin chaleco? Entonces, en esas condiciones, dicen que desde las 7 de la mañana, de acuerdo a lo que dice la persona que se entregó. Hay muchas informaciones, hay muchas informaciones en torno al caso, que yo no le podría decir a ustedes si son ciertas, si son falsas. Son informaciones que han surgido, por lo que yo le exhorto que esperemos a que las investigaciones fluyan, sigan, continúen. Y al final, nosotros tendremos la veracidad de lo que pasó ahí. ¿Cuál era la opción específica del coronel en esa dotación? El coronel Ramos Álvarez era el comandante departamental de la Policía Nacional en Baní. ¿A cuántos más persiguen a la policía por este hecho? ¿Y si tienen identificado ya? Hay varias personas más que están siendo señaladas como que participaron en ese hecho y se trabaja en la búsqueda y captura de ellos. ¿Cuál es el comandante? Dos detenidos. De los detenidos, voy a decir los nombres de los detenidos. Rafael Antonio Díaz Buche y Steven Milsíades Ruiz González, alias Quiquito. Entonces, se busca Juan Manuel Mejía Martínez, alias Chen, Julio Ernesto Matos Martínez, Gustavo, otros conocidos solo como el Karateka, Paco, Yegi, Yegito de Pueblo Nuevo y Yegito de Pueblo Nuevo. Seis. ¿O seis? Seis. ¿Es por pertenecer a la banda del punto de droga o por la misma muerte del coronel? Porque si fue mucho solamente el momento... Parece ser que, no tengo la información, pero parece que están involucrados en el punto, estuvieron en la escena de los hechos y abandonaron la escena, o hay alguna información que indique que ellos tienen alguna responsabilidad con el hecho. Porque el momento fue planeado del coronel, quizás lo estaban esperando. Ayer, el general Brown dijo en sus declaraciones, luego de que Luches se entregara, que era lamentable que se hubiera entregado. ¿Usted en su experiencia policial a qué cree que se refería el general cuando consideró lamentable que se entregara a una persona que la buscaba? Sí, miren, ustedes conocen a mi general Brown, casi ustedes todos lo conocen, y ustedes saben que él no es muy dado, ni siquiera hablar con la prensa, él no es muy dado a expresarse. Mi experiencia policial me indica, me señala, que él habló bajo el fervor y el dolor de haber perdido su comandante de departamento. Si ustedes conocen la trayectoria del general Brown, el coronel Ramos trabajó con él en casi todos los comandos del general Brown, es decir, que más que un subalterno, era un amigo, y por la edad yo podría decir que era como un padre para Brown. El coronel Ramos estuvo con Brown cuando Brown fue director de AME, estuvo con Brown cuando Brown era el comandante de varios seguros en CEDO, y tiene muchos años trabajando al lado de mi general Brown. Por lo que yo entiendo, como usted me acaba de preguntar, que sus declaraciones fueron dadas a pocas horas de haber perdido un amigo. Sin embargo, es un hombre preparado y con vasta experiencia. Hay quienes presumen que quizás se esperaba que el hombre se resistiera y quizás una ejecución por la indignación de que fueron miembros de la institución. Como usted lo acaba de decir, eso son presunciones. El general Brown fue muy emotivo al momento de hacer sus declaraciones, y ustedes saben que esa no es la línea de la dirección general de la Policía Nacional. ¿Cómo se siente la institución? ¿Cómo está muerto? Bueno, nos sentimos conternados, dolidos, y es por eso que la fiesta navideña nuestra que estaba pautada para celebrarse este sábado 12 fue suspendida. Por esta razón. Finalmente, de mi parte, el general dice un reconocido vendedor de drogas, la persona que se entregó, y los puntos de drogas él los señalaba con mucha propiedad. ¿Quién tiene información de por qué no se apresaron antes, no fue desmantelada antes esa supuesta banda? Las operaciones policiales son frecuentes. Ustedes saben que erradicar un punto de droga es algo que conlleva mucho tiempo, un poquito más de inteligencia, muy difícil. Los puntos de droga se intervienen con una operatividad dinámica de la Policía Nacional y de los cuerpos especializados como los DNCD y el DICAM. Se intervienen. Erradicar un punto implica un sinnúmero de operatividad en ese punto y de apresamiento. Así que lleva un tiempo, lleva un tiempo erradicar un punto. Se lo digo porque yo fui director del DIMI, del Departamento de Inteligencia de Microtráfico, la DNCD, y yo conozco bien lo trabajoso que es erradicar un punto. Tú lo puedes intervenir, tú lo intervienes en la mañana y lo puedes intervenir en la noche, el mismo punto, y el punto siempre va a estar ahí. Es decir, erradicarlo, hay que emplearse a fondo, con mucha inteligencia. Coronel, ¿eso no pertenece, no le corresponde a los alumnos de la Tietroga? La Policía es nacional y persigue cualquier tipo de delito. Es decir, nosotros no nos limita, la ley no limita a ningún miembro de la policía a que persiga ningún tipo de delito. Hay unidades especializadas que se dedican a eso, pero todos los policías pueden trabajar cualquier delito. Señores, muchas gracias. En Infebles, la cosa como es.